¡Hey! ¡Saludos! En este caso vamos a hablar sobre la tabla indicativa de puntajes máximos de los elementos multifactoriales para promoción vertical o ascenso en educación básica. Esta información viene en el documento que se llama Alineamientos Generales para Promoción en Educación Básica en el siglo XX-XI. Pero antes, como ya sabes, antes de entrar de lleno en este video te voy a pedir por favor que te suscribas, le des like, comentes y compartas en tus redes sociales. Dicho este mensaje que es el de introducción de siempre, pasamos a la información. Los elementos multifactoriales que van a tener peso para la promoción vertical, como ustedes ya saben, son la antigüedad, el reconocimiento al buen desempeño y la experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. También van a valer el grado académico, conocimientos y aptitudes y habilidades directivas. Para la antigüedad te van a pedir una constancia de servicio que te van a emitir las autoridades de educación de tu estado y el puntaje máximo va a ser de 40 puntos. El reconocimiento al buen desempeño se va a analizar mediante escalas valorativas y cuestionarios cerrados, el cual va a tener un puntaje máximo de 20 puntos. Y la experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. También se te pedirá una constancia de servicio que valdrá 40 puntos, siendo un subtotal de estos elementos multifactoriales de 100 puntos. Otros elementos multifactoriales es el grado académico, título, acta de examen o cédula profesional, puntaje máximo 20 puntos, conocimientos y aptitudes que son instrumentos y objetivos como un examen. Vale mucho, vale 120 puntos y habilidades directivas también va a ser un examen y vale 80 puntos, total 220 puntos. Bueno, ahora nos vamos a regresar a la parte de este documento en donde se habla específicamente de cada uno de estos elementos multifactoriales. Leemos otra vez el artículo 30. El proceso de selección para la promoción vertical se basará en la valoración de elementos multifactoriales, algunos de los cuales se consideran requisitos y están señalados en el apartado 2 de estos lineamientos generales. Los otros elementos consisten en factores a los que se les otorga una ponderación y en etapas del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, los cuales se describen a continuación. El primer factor, pues, es el grado académico. Se refiere al grado máximo de estudios que el aspirante obtuvo en instituciones educativas de educación superior, institutos o colegios con reconocimiento de validez oficial de estudios. Aquí no nos dice, pues, cuánto vale la licenciatura, si la maestría vale más o si el doctorado te va a dar más puntos. Me gustaría que se nos proporcionara esta información para saber si la maestría y el doctorado te dan cierta ventaja. Las evidencias del factor, pues, título, cédula, profesional o acta de examen. Como saben, los que están por titularse, el acta de examen es lo que te dan justo después de haber hecho tu examen de oposición. Entonces, no necesariamente necesitas tu título y tu cédula profesional. Por lo pronto, te van a valer tu acta de examen. El inciso B es la antigüedad, los años de servicio acumulados en el desempeño de funciones docentes, directivas o de supervisión en el servicio educativo. Evidencias del factor, constancia de años de servicio emitida por la autoridad competente. Experiencia, el inciso C es experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza o descomposición social. Son las condiciones sociales y económicas del lugar en que el aspirante desempeña su función. Todos aquellos maestros o directivos que han trabajado en municipios alejados de zonas urbanas o incluso dentro de zonas urbanas que se consideren de alta marginación, hay que revisar un mapa donde vienen las zonas que se consideran de alta marginación para saber si uno ha trabajado en estas zonas. Las zonas de marginación y pobreza se determinan a partir del catálogo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, el cual se actualiza cada año. Los criterios para la selección de las localidades son los siguientes. Entonces, hay que investigar estas zonas de marginación y pobreza en el CONEVAL. Grado de marginación puede ser, debe ser muy alto, grado de rezago social muy alto o alto, 25% más de la población en pobreza extrema, sí. Aquí viene pues una liga del CONEVAL.org.mx. Hay que estudiar esta liga. En futuros videos yo estaré haciendo esta investigación sobre el CONEVAL para saber si hemos trabajado en zonas de alta marginación. Las evidencias de este factor es una constancia de años de adscripción al centro de trabajo ubicado en zonas de alta marginación emitida por la autoridad competente. Ya después nos habla del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, el cual es un conjunto de instrumentos y procedimientos que se aplican en las diferentes etapas de valoración de conocimientos y aptitudes para la promoción a funciones de dirección o de supervisión, conformado de la siguiente manera. Componente 1. Conocimientos y aptitudes. Son las habilidades, competencias, profesionales, conocimientos y capacidades vinculadas con el desempeño eficiente de la función de dirección y de supervisión. En las funciones directivas se valoran las capacidades de planeación estratégica, programación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas, de conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable. En las funciones de supervisión se valoran las competencias que permitan el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables en el ámbito de su responsabilidad, así como las requeridas para apoyarlas y asesorarlas en el logro de la excelencia educativa. La etapa 1, pues, de estos instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes serán diferenciados por función, los cuales están integrados por reactivos de opción múltiple. Un examen, pues, de opción múltiple va a ser el instrumento de valoración. Componente 2. Reconocimiento al buen desempeño. Componente 3. Consiste en la valoración de la labor cotidiana para favorecer el máximo logro de aprendizajes de los estudiantes del personal que aspira a promoverse a funciones de dirección o de supervisión. Esta se va a realizar con la participación de la comunidad educativa, madres y padres de familia, aututores, alumnos y compañeros de trabajo. Etapa 2. Encuesta de percepción sobre el trabajo docente de dirección o de supervisión y de aportaciones al colectivo escolar por medio de escalas de apreciación. Después, ya viene el componente 3, el cual es un conjunto de destrezas necesarias para realizar de manera eficiente la función de dirección o de supervisión escolar, tales como liderazgo, negociación, colaboración y trabajo en equipo, para fortalecer las interacciones de la comunidad educativa y el clima escolar. Por último, tenemos la etapa 3, el cual es un cuestionario de habilidades directivas, el cual se integra con reactivos de opción múltiple, igual un examen de opción múltiple. A partir de los puntajes de los elementos multifactoriales considerados para la valoración, se integran los resultados del proceso de selección. Entonces, bueno, esta es la tabla indicativa de puntajes máximos de los elementos multifactoriales con la que comencé este video, la cual viene en la página 14 del PDF, del cual te voy a dejar una liga acá abajo en la descripción del video, para que te lo descargues y para que lo analices, aunque a estas alturas la mayoría de las personas que están interesadas en promoción vertical o ascenso ya conocen este documento y ya lo repasaron. Simplemente yo hago este video para repasar todos los elementos y si alguno todavía no los tenía muy claros, bueno, pues para eso este video. Sobre los mecanismos y procedimientos, organización del proceso de selección, el artículo 31 dice, El proceso de selección para la promoción vertical se desarrollará en tres fases. La previa de la aplicación de las valoraciones, la aplicación de las valoraciones y la posterior a la aplicación de las valoraciones de los elementos multifactoriales. Artículo 32. La unidad del sistema regula, opera en conjunto con las autoridades educativas de las entidades federativas y supervisa el proceso de selección para la promoción vertical a funciones de dirección o de supervisión en educación básica, el cual será público, transparente, equitativo e imparcial. Y bueno, pues todos los que trabajamos en educación queremos que esto sea real, que realmente todos los procesos vayan a ser públicos, que no se den acuerdos en lo oscurito, que sea transparente, que todos nos podamos enterar de manera pertinente sobre lo que está sucediendo y queremos información sobre los procesos, que sea equitativo, es decir, que no haya favoritismos igual e imparcial, ¿verdad? Y bueno, pues yo hasta aquí voy a dejar este video. Estoy a punto de llegar a 9000 suscriptores. Yo sé que con tu ayuda lo puedo lograr. Así es que te repito, por favor, suscríbete, dale like, comenta y comparte en tus redes sociales. Nos vemos en futuros videos. Hasta luego. Bye.